¿Qué es el reconocimiento de la Universidad de Madrid? Y en relación a tu segunda pregunta, yo creo que todo lo que sea caminar hacia la excelencia, todos los escalones, todos los actos que se puedan realizar son muy buenos, muy positivos. Y este acto que es público, que de alguna manera impulsa a la gente a trabajar en ella, pues es un especial hito para lograr que todos nos orientemos un poco hacia ella. Me parece que es muy positivo, ojalá hubieran más. Voltes Kluber, tu mejor socio.